Vamos a ver ahora el siguiente video, que había un personaje por allí, ¿cómo es que le decían? ¿Pakistán? Pakistán. El comandante... El comandante de Pakistán, pero terminó siendo el comandante Jelokiti, ¿no? Sí, es como el comandante Ñoño. Comandante Ñoño, comandante malandro. ¿Cómo es que? Perro de Quincaya. Perro de Quincaya. Perro de Quincaya es la cosa. El perro de Quincaya del Talibán, el malandro de edificio este, pues resulta que volvió a aparecer, antes él se colocaba una bandera de Venezuela en la cara, pero como estos jóvenes no controlan las hormonas, no sabemos si siguen el tratamiento holístico que está haciendo el señor Enrique Capriles, como estos jóvenes no controlan las hormonas, en esta oportunidad ese proceso de excitación los llevó, ese proceso de euforia, cada vez que huelen un caucho quemado, los llevó a liberar una vez por todas sus intenciones y vamos a ver qué pasó, por qué habrá cambiado el señor Pakistán la bandera de Venezuela, por qué objeto lo habrá cambiado, vamos a verlo en el siguiente video de zurda conducta, bueno, y saque usted sus propias conclusiones, si no las saque nosotros agarramos y lo alienamos acá en este programa que estamos para lavar el cerebro a la derecha y ponernos a votar por el castrocomunismo en Venezuela. Láncate con el video y ya venimos. Láncate con el video y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Él es de la Cota Santa Fe Andá, pantímano y cerrá Andá, palí y cerrá O si no, te puedes ir para Maracaibo Pai Alfonso Puedes ir para el Mamón, ¿no? En el Mamón, Mago, que vaya y cierre O que vaya para la Guajira, allá en Páez Y que cierre allá ¿Le gustará? ¿Le gustará? ¿Le gustará? ¿Le gustará a Guarimbián el Mamón? ¿A el señor Paquitán le gustará? Tendríamos que preguntarle, invitarlo Que pase de la Curva de Molina para allá ¿Cómo se llama? El Mamón se llama el barrio, hermano Es un barrio combativo, ¿viste? Cosos comunales, comunas Donde siempre están preguntando Por el mango, imagínense ustedes